Este sábado conversaremos con Bolívar Valera, el boli, llamado cariñosamente Ajigustoso. Por un tiempo me llamaron mucho el Ajigustoso. Conocer pareja por redes, que vengan al país. Yo no puedo hacer stand-up comedy. Yo veo la gente ahí, náuseas, fiebre. La decisión de casarme fue mía. Cuando mencionan el nombre mío delante de mis hijos, no tengan que bajar la cabeza. El hombre como líder del equipo, ¿qué tal? Ahora hablamos en serio. Malo. ¿Le gustan a los hombres las mujeres fisiculturistas? Este sábado conversaremos con tres de ellas. Te mantiene muy activa, entonces a la hora del chuki-chuki, tiene una resistencia que tú dices, bueno. Porque yo no tengo chiqui-chiqui, no busco otras alternativas. Yo soy una leona. Señores, esto es un estilo de vida saludable. Ser humano. Sábados a las 11 de la noche. Por Teleantilla. Eres tú.